¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy los recibo desde una locación un poco diferente, un poco extraña. Verán, estoy acompañado de Sofía. Ella es Sofía, se las presento de una vez. Sofía es una chica trans y ella ha accedido a ayudarme en uno de mis videos acerca de una entrevista, ¿no? Y pues muchachos, como el dermatólogo, vamos al grano. Las preguntas las tengo aquí anotadas. Y la primera es la siguiente. Sofía, ¿en qué momento te diste cuenta que no querías ser hombre? Pues yo creo que desde siempre. Desde muy pequeña. Yo me acuerdo que cuando estaba en el jardín, no sé, yo hablaba con las chicas y yo me sentía como una chica más. Sí, o sea, hablábamos de niños, de los niños del jardín. Y como que, no sé, eso ha sido algo que siempre y toda mi vida he sentido de esa manera. Pero pues yo creo que todo empezó, o pues todo se dio hace cinco o seis años. Como que me di cuenta que yo era muy femenina para el mundo gay, si me hago entender. O sea, yo era muy femenina para el chico gay de hace seis años. Que le daba pena ser gay, que no era tan abiertamente gay como lo son ahora, si me hago entender. Entonces en ese momento era como, bueno, ¿eres un gay discreto o eres una travesti? Y pues a mí me gustaba tener el pelo largo, me gustaba pintarme las uñas, me gustaban las cosas de niña. Y entonces pues me tocó tomar la decisión de ser una chica. Porque pues ser un chico era algo que no, en lo que no cuadraba en ese momento. ¿Cómo fue tu infancia? Pero creo que ya me respondiste un poco de eso. Pues yo creo que, ¿qué qué? Que mi infancia fue, no sé, pasó de todo. Yo creo que en mi infancia pues también hubo unos acercamientos con otros chicos. En mi infancia besé a unos cuantos chicos, como que ahí descubrí que lo que me gustaba eran los hombres. Y que las mujeres solamente para amigas. Pero en sí como que también fue un poco solitaria mi infancia, ¿sí? Entonces como que también no era una persona de muchos amigos, ni nada así. Y pues cuando estaba solita en la casa me daba por marichar. ¿Tu familia te apoyó en esa transición? O sea, cuando tenías 17 y quisiste empezar a hacer esa transición, ¿tu familia te apoyó? Sí, yo creo que si lo hicieran, pues de hecho en ese momento yo iba con una prima. O sea, una prima vivía en nuestra casa. Y ella, pues, ella es la que me acolitaba todo, ¿sí? La que me prestaba la ropa, la que sabía que cuando yo salía iba a hacer locuras. Y así. Entonces sí hubo un apoyo porque de una u otra manera para muchas chicas trans la realidad es que... Y bueno, hace cinco años para muchas chicas trans la realidad era de que eres trans, te vas de la casa. Pero pues realmente eso no sucedía en mi caso. Realmente a pesar de que fue un proceso duro, me aceptaron. Siempre me aceptaron porque pues de una u otra manera me amaban, yo creo. Sí. Me aman. Qué bueno, qué bueno escucharlo. ¿Te has sentido discriminada? ¿Pasa muy seguido eso de la discriminación? Uf, total. O sea, yo creo que pasa siempre. Siempre. Y más como... Yo creo que de una u otra manera las cosas han cambiado un montón, ¿sí? O sea, ya no me discriminan de la misma manera en la que me discriminaron hace cuatro años, hace cinco. Sí, pero... Y la manera en la que yo afronto esa discriminación también es totalmente distinta. Pero sí, la discriminación es algo con lo que una tiene que vivir todos los días. O sea, realmente pasa siempre. O sea, quieras o no, en algún lugar va a haber alguna persona que te va a mirar mal, que te va a tratar feo, o que simplemente te va a menospreciar cuando tú le des la espalda. ¿Has notado que a lo largo de los últimos años Colombia se ha vuelto como más abierta y ha aceptado más a tu comunidad que antes? Yo creo que sí, yo creo que se ha cambiado. Lo que pasa es que ahorita están un poquito más abiertos a lo que es una chica trans. Porque también ahorita las chicas trans se ven un poquito más... ¿Más qué? Más mujeres, pasan por... O sea, no se les notan los trans. Las trans ahorita están en la televisión, en las redes sociales, en TikTok, en todo lado. Entonces, y realmente ser trans está de moda. Ahorita en este momento, hablar de las personas trans está de moda en este momento. Pero, pues, yo creo que sí, se ha cambiado. Y más que todo en Bogotá. En Bogotá tenemos el privilegio de estar en el centro. Sí, aquí las cosas llegan más rápido, la gente es más receptiva frente a los cambios. Pero, pues, digamos, si nos vamos ahora a la periferia, no sé, irnos a Cali. A pesar de que en Cali hay un montón de chicas trans, la situación de ellas y las vivencias de ellas son totalmente distintas a las de nosotras. En Pereira, en Pereira las chicas trans caminan agachadas con la cabeza agachada, viven la pobreza. O sea, sí, realmente, a pesar de que en Colombia ya todo mundo conozca quién es una Maras y Fuentes, quién es una Vela Castiglanco. Realmente la situación para todas las chicas trans en Colombia no es la misma. Realmente las que estamos en Bogotá somos muy privilegiadas porque, pues, nadie se mete con nosotros. Oye, qué cool, qué interesante. Esto, yo no tenía ni idea que en otros países, o sea, en otras ciudades eran diferentes. ¿Crees que la comunidad trans intensifica ese modelo de mujer que traza la sociedad? O sea, las chicas con tacones, las chicas maquilladas, las chicas con faldas. ¿Crees que la comunidad intensifica eso? Pues yo creo que de una u otra manera, sí. Pero como te dije en la anterior respuesta, las cosas están cambiando. Y más que tal en Bogotá. Realmente eso se llama una figura hipersexualizada, una figura cis, que sí significa... Cis es lo contrario a trans. Cis es la chica que es chica desde que nace. Ok. Trans es la que hace el tránsito. Ok. Entonces, ¿qué? Entonces, sí, las chicas trans, de una u otra manera, a lo largo del tiempo han intensificado como esa figura hipersexualizada, grandes senos, grandes culos, cabellos largos, maquillajes extravagantes, o bueno, ni siquiera extravagantes, sino muy femeninos, tacones, mostrar mucho. Pero, pues, a lo largo de los últimos dos años, las cosas han cambiado un montón. Las chicas trans son totalmente diversas en este momento. Entonces, hay chicas trans que son un poco más masculinas, no se fijan tanto en la belleza, de pronto tienen vello corporal, pero pues de una u otra manera siguen identificándose como trans. Porque, pues, al igual que como una mujer cisgénero, ser mujer trans es igual de diverso. Pues ya la chica trans que decide ser chica trans lo hace a su manera, depende de la posición que ella cree que es el ser mujer. ¿Cómo es la cuestión para conseguir trabajo? O sea, ¿es muy difícil conseguir trabajo siendo trans, siendo chica trans? Total. ¿Sí? Es terrible. Yo creo que en el lugar o en la posición donde yo sufrí más discriminación fue consiguiendo trabajo. Yo en ese momento soy modelo webcam. Sí. Y yo no quise ser modelo webcam durante cuatro años, durante tres años, porque, pues, yo sentía que era una persona como tú, como cualquier otro, que podía ser cualquier oficina, ¿no? Que tenía una fuerza de trabajo igual a la de cualquier otra persona. Pero cada vez que yo iba a una entrevista de trabajo era como, sí, 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 pero al momento de que llegaba la contratación o algo así, claramente no iban a permitir que una chica trans trabajara para ellos. Obviamente, eso también va muy ligado a cómo tú te veas. Yo creo que hace tres años, hace dos años que yo todavía estaba como en esa búsqueda de, ay, no voy a trabajar en un call center, ay, no voy a trabajar en una tienda de ropa o lo que sea. O sea, pues, en ese momento no lucía tan femenina como luzco ahora, ¿sí? De pronto se me notaba más lo trans. Y, pues, para una empresa como que eso no era lo que ellos querían. Y, pues, eso resulta algo muy común para todas las chicas trans. O sea, a las chicas trans les toca hacer putas porque no hay de otra. Les toca hacer webcats porque no hay de otra. Les toca hacer peluqueras porque no hay de otra. Y las muy pocas que tienen trabajos distintos es muchas veces porque pasan por mujeres. ¿Sí? Porque pasan por mujeres, porque son privilegiadas, tienen lucas. O porque pueden trabajar en algo distinto desde, no sé, un emprendimiento o algo así. O sea, pues, qué interesante saber eso, la verdad, no tenía idea. Una pregunta así medio banal, ¿cómo te trata la policía? La policía me trata de maravilla. ¿Sí? Sí. No, mentiras, que te iba a decir, sí, total, la policía, yo no tenía, yo solo he tenido dos problemas con la policía y han sido realmente porque yo he respondido de manera agresiva, siendo muy sincera. Ok. Pero realmente la policía nunca se mete conmigo. De hecho, eso es un privilegio también. O sea, realmente, las chicas trans sufrimos mucha violencia y abuso policial. Realmente es algo que para las chicas que ejercen la prostitución es el diario vivir, si me hago entender. No las dejan trabajar, ahorita menos en tiempos de pandemia, la policía las tiene así, del cuello. Porque, pues, ajá, tú sabes, el abuso, el abuso del poder y esas cosas realmente son, son aspectos que no me tocan. Sí, afortunadamente, yo doy gracias de que yo pase por el lado de unos policías y no me digan nada, de que nunca tomen de burla mi identidad de género. Pero, pues, realmente, Carla Sofía Gallego es una persona privilegiada frente a otras chicas. O sea, realmente, mi realidad no identifica a las demás. De hecho, partiendo de eso, yo tengo un grupo de Bahía que se llama Tolopozungo, que significa todos los policías son una gonorrea. Y nace desde esa motivación, desde que las chicas trans queremos abolir la policía porque estamos mamadas, mamadas de esos abusos. Las chicas trans son violadas por los policías, las chicas trans son violentadas por los policías. Algunas chicas trans, el año pasado, en tiempos de pandemia, fueron disparadas por los policías en el bar de Santa Fe. Y, a pesar de que no es algo que me toca, realmente es algo por lo que me gusta luchar y por lo cual estoy haciendo lo que hago en Tolopozungo. Ya lo oyeron, vayan a seguirla en Tolopozungo. Una pregunta, también un poco, no sé, salida del tema. ¿Cuál era tu nombre de nacimiento antes de esta transición? No, pues, yo creo que cuando uno transiciona y cuando uno ya es otra persona, yo creo que esa pregunta sobra. Bueno, realmente es importante que sepan que esa pregunta no se la deben hacer a una chica trans o a un chico trans porque, pues, realmente esa persona ya murió, ¿sí me hago entender? O sea, yo soy Sofía y lo que a ti te debería importar es Sofía. Ok. O sea, no te debería importar cómo me llamaba antes, no debería importarte cómo lucía antes, si me hago entender, porque, pues, realmente estamos viviendo en el presente, ¿sí? Y yo creo que la lucha interna de cada persona trans es muy fuerte como para que tú, desde tu privilegio, siendo una persona cisgénero, le digas como, oye, ¿cómo te llamabas antes? O sea, ok. Nos ha tocado comer mucha mierda como para que tú nos recuerdes todo lo que nos ha tocado pasar con ese tipo de preguntas. Entonces, se van a quedar con algo. Ya saben, no pregunten eso. ¿Qué es lo más difícil de ser trans? Yo creo que lo más difícil, pues, podría ser distintas cosas. Yo creo que tal vez lo que hablamos ahorita del trabajo es una de las cuestiones más difíciles, porque, pues, por no tener muchas oportunidades laborales, pues, a una le toca caer en los clichés, en los clichés en los que la misma sociedad te juzga, si me hago entender. Sí. Entonces, es como que, ay, es trans, es puta. O sea, yo he tenido que subirme a taxis y a Ubers y que el conductor me diga, ay, va a ir a trabajar, y yo, ¿a qué te refieres? Y ellos piensan que por ser trans, soy trabajadora sexual. Sí. Entonces, yo creo que en un principio eso sería como lo más complicado. Lo segundo, las relaciones interpersonales, ya sean como con familia y con, como con los chicos, ¿sí? Porque, pues, realmente, como que la vida amorosa de nosotras es un poquito complicada, ¿sí? Porque, pues, realmente, para muchos chicos somos un fetiche, ¿sí? Simplemente somos lo sexual y ya. Entonces, también somos personas, como te dije ahorita, que nos ha tocado un poquito duro, ¿no? Que nos ha tocado aguantar toda la mierda de la policía, de la familia, de la sociedad, de la gente que nos discrimina en todo lado. Y que, tras el hecho, los hombres que se interesan por uno simplemente se interesan por lo sexual, pues, hace que se convierta en algo totalmente complicado. Porque, pues, nosotras, como cualquier otra persona, queremos amor, ¿sí? Queremos, queremos que alguien nos ame y que nos quiera por lo que somos, más que por lo que tenemos entre nuestras piernas. Entonces, yo creería que eso sería como lo más complicado. Y lo tercero, y rapidito, sería como aceptarnos a nosotras mismas. Entonces, creo que es algo que la gente no, la gente que está afuera como que no lo entiende. Y ni siquiera a veces lo dimensiona. Pero, realmente, nosotras tenemos muchas luchas internas, ¿sí? O sea, muchas chicas no se sienten cómodas con sus genitales, muchas chicas no se sienten cómodas con su cara, con sus pechos. Entonces, como que, a veces, la lucha más complicada termina siendo con una misma. Porque, pues, te miras al espejo y no eres lo que desearías ser. Vamos a hablar un poco acerca de tu cuerpo. O sea, ¿qué cirugías te has practicado? ¿Qué pastillas tomas, hormonas? O sea, ¿qué cosas haces para cambiar tu cuerpo, para ser más mujer, biológicamente? Pues, nene, ¿qué te cuento? Pues, realmente, esto, como la misma palabra lo dice, es un tránsito. Entonces, como que es un proceso. Es un proceso que podría decir que esto no acaba. Así que, pues, en un principio, pues, tú tomas hormonas. Tú tomas hormonas. Las tomas para que la grasa de tu cuerpo se redistribuya. Para que la testosterona baje. Y con esos dos factores empiezas a ver cambios en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, la grasita de los cachetes se sube a los pómulos. La grasita del estómago se va a las caderas. O se va para los senos. Y, entonces, desde ahí vas teniendo como los primeros cambios. ¿Y tú, personalmente, qué cambios has realizado en tu cuerpo? Digamos, ¿te has operado, te has hormonizado o qué? Pues, sí, realmente, desde el principio me he sometido a automedicarme con hormonas. Ok. Lo cual es malo, porque el debido proceso es como acercarse en la endocrina. Para que ellos mismos te formulen las hormonas, ¿sí? Las hormonas que sean especialmente para ti. Porque no a todo mundo le sirve lo mismo. Entonces, durante todo este proceso, yo me he hormonizado de manera autónoma. Y, además de eso, pues, me relacioné a la cirugía. ¿Sí sabes cuál? ¿No se nota? No, no sé, la verdad. Disculpa. Mi nariz. Bueno, pues. Mi nariz. Ah, sí. No, mira que sí. Ahora que lo noto, sí se nota. Sí, solamente la nariz. Pero, pues, digamos, yo me miro al espejo y en este momento digo como que... Así estoy súper. Y esa cirugía de, o sea, la de cambio de sexo, de quitarte tu pene y ponerte vagina, ¿eso se puede hacer, ¿cierto? Obvio. ¿Y eso cuánto vale? Pues, realmente no sé cuánto cueste, la verdad, porque no es algo que me interesa. Ah, ok. Pero, realmente las EPS están en toda su obligación y nosotras como personas trans estamos en todo el derecho de solicitar acompañamiento con el endocrino para que ellos, dado el caso, nos ayuden con cirugías como implantes de senos, feminización de rostro y resignación de sexo, que es la del cambio de pene y vagina. O sea, realmente, aunque a todas se nos pasa por la cabeza en algún momento eso de, ay, quiero tener vagina y ser una mujer completa. Sí. Pero, realmente, en mi caso es como que a veces sí quisiera tener vagina y a veces no quisiera tener vagina. ¿Y sabes cuánto cuesta o no sabes? No tienes ni idea. Ni idea. Pero yo no sabía de eso. Es súper curioso que las EPS estén obligadas a hacer eso. El sistema de salud en Colombia está en su deber de cumplirnos a nosotras como personas trans en cuanto a lo que corresponde a nuestra identidad de género. Ok. Sigue una pregunta que es más como para mí, no para las personas que, pues, me escribieron por Instagram a sus preguntas, sino como para mí. En el momento en que estás, pues, con un chico, en el momento sexual, ¿no? ¿A ti se te para o qué? ¿O no se te para? Pues, depende. Depende de qué tan rico me esté haciendo el amor, el chico. Ok. Bueno. Mentir y, no mentir, la mayoría de eso siempre se me para, o sea. ¿Sí? Pues, obvio, o sea, el pene o cualquier genital responde ante estímulos, sin lo entender, entonces, pues, si la persona me atrae, logra calentarme y me excita, pues. Ok. Interesante. Y, bueno, ¿lo usas para algo? O sea, pues, como te identificas como mujer, ¿no? Tú, tú, pues, tú, tú, pues, si tu pene lo usas para algo. Claro, lo utilizo para hacer dinero. Ah, ok. Qué buen, qué buen método. Pero, digamos, haz, digamos, tú también lo usas para penetrar a algún chico o no? Lo hago para hacer dinero. Ok, ok. O sea. Listo, eso es todo, ya no quiero saber más. O sea, realmente, realmente sí, sí, sí lo utilizo, obviamente, lo, lo que no, lo diverso, lo interesante de ser trans, o lo que le interesa a muchos chicos de una chica trans, es su pene. O sea, es su pene, es penetrar a una mujer con pene, es ser penetrado por una mujer con pene, es chuparle el pene a una mujer. Entonces, como que de una u otra manera, pues, sí, sí lo usan. Ok. Vea, pues, ya tenía esa duda ya. Y la última pregunta. ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Mujer? ¿Mujer trans? ¿O de qué manera? Pues, realmente, en este momento, me gusta que me llamen mujer trans no binaria. Porque, realmente, el ser mujer, a pesar de que, como les dije, es algo muy diverso y puede ser cualquier tipo de mujer y serlo de la forma en la que se te dé la gana, realmente el ser mujer es cumplir ciertos estereotipos, es cumplir ciertos reglamentos y ciertos usos de tu cuerpo, ¿sí? Así que, el colocar la etiqueta al final de no binaria, pues, me libera un poco más de todos esos estatutos o de esos reglamentos de lo que se supone que debe ser una mujer, si me hago entender. Entonces, es como que, al ser yo una mujer trans no binaria, soy más libre de experimentar mi identidad de género. Entonces, pues, aquí me viene súper femenina, pero, pues, yo me puedo colocar una sudadera ancha y un saco ancho y ya no me va a dar tan femenina. Pero, no por eso voy a dejar de ser mujer. Entonces, por esa onda va lo del no binarismo. Bueno, Sofía, esas serán, pues, las preguntas que tengo para ti el día de hoy. A lo mejor voy a estar respondiendo unas por Instagram, digo, pronto que ya no están, que ya no alcancé. ¿Cómo son tus redes? Pues, para que la gente te siga, no sé, si quieras darme el link o el usuario de tu canal de Chatterbait o de lo que sea. Bueno, pues, yo creo que Chatterbait, ¿no? Porque no lo uso. Utilizo otras plataformas. Pero, pues, si pueden seguirme en Instagram como arroba sofia gallego ts. Ahí les muestro un poco de lo que yo hago. Realmente esa cuenta es nueva porque la anterior me la bajaron. Pero, pues, realmente ahí encuentran todo lo que sé. Ok. De nuevo, muchas gracias, pues, por brindarme esta entrevista, un poco de tu tiempo. Y nada, muchachos, suscríbanse. ¿Qué se suscriban? Suscríbanse al canal de Kami. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Muchas gracias por ver este video. Chao.